Como costa especiales, es que su bien te ofreces un cariño y por para qué. Por para que te digan los demás, que ya no vales. Si hay uno que compró tu vida, vence lo de su arte. Si la gente te ha mirado como costa especiales, es que su bien te ofreces un cariño y por para qué. Si la gente te ofreces un cariño y por para qué. Si la gente te ofreces un cariño y por para qué.